La reunión incluye la intervención de hasta dos funcionarios asistentes a nombre del gobierno federal hasta por 10 minutos. Asimismo, dos rondas de preguntas y respuestas por parte de los grupos parlamentarios con representación en la comisión permanente en orden creciente. Otra ronda de preguntas, respuestas y réplicas según el resolutivo aprobado el 5 de enero. Todas las intervenciones que tengan lugar durante las rondas descritas se presentarán hasta por 3 minutos. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Seguimos en el recorrido aquí en el Punto Crítico.